Vamos a poner un temita, vamos a recordar los años, que serían los años ochentas con este temita que nos dice algo de lo clásico, de lo clásico para mi amigo Feral Bots Amigo, amigo cuídala Para mi amigo Feral Bots, sí señor Tú tienes la culpa, que algún día se te va Sé que ella te ama, allá amigo cuídala Anda diciendo que ella mala es y no, yo sí conozco la verdad Sé que te ama, pero no soporta Okidoki Carlitos Texas, dice Ah, dice Foris, lo vamos a escuchar por fuera porque nos vamos al funeral de mi tía Irene Texas Velázquez y mañana se va al Moloya del Río Okidoki Carlitos Texas, pues un saludo para la familia González Texas, ahí va Amigo, cuídala Amigo, cuídala Eh, dice Mi amigo Feral Bots Yo soy tu amigo y te quiero aconsejar lo mejor Yo que soy tu amigo y también tengo mi hogar Tengo la experiencia y te quiero aconsejar Dale un abrazo y pídele perdón y así verás que todo cambiará No es un esclavo No sé, a ver, dígame, este, Brenda y pues si podemos con mucho gusto ya sabe que sí, ok Órale, pues ahí va Amigo, cuídala Amigo, cuídala Primero Recordando los años ochentas Para mi amigo, ver el bots Uh Cuídala que se te va Ella es mi esposa y merece más Respetala Y ya verás como te amará Yo soy tu amigo y te quiero aconsejar lo mejor Amigo, amigo, cuídala Cuídala que se te va Amigo, cuídala Amigo, cuídala Si ese es el tema para todas las que tienen una buena esposa y andan queriendo, quedando bien en otros lados Por fuera Amigo, cuida a su esposa de parte de Mabel Pérez Amigo, cuídala No, 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 no la dejes solita porque la puedes perder Amigo, cuídala Quierela, amala como te ama Amigo, cuídala Anda y pídale perdón y verás como te quiere más Yo soy tu amigo, te lo aconsejo El diablo sabe porque está viejo Ahí llegó Lupita La Traviesa, qué milagro señora Lupita La Traviesa, buenos días Y no la dejes solita un momento porque la puedes perder Amigo, cuídala Quierela, amala como te ama Amigo, cuídala Sácala a pasear, llévala a bailar, que ella merece más Amigo, cuídala Cuídala, 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 cuídala Amigo, cuídala, 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 cuíd Gracias por ver el video.